¿Terminó la sesión luego de dos días bastante agotadores? Dos días cansadores. Ayer, bueno, empezamos, los primeros grupos estaban un poco tensos y dormidos y hoy ya se aflojó. Y bueno, la verdad que estuvo bárbaro, estuvo bárbaro poder hacer esto. Vamos a ver qué resultado dan las fotos, pero más allá de eso, haber hecho esto. Con más de 100 mamás, sin palabras, está bárbaro. Está bárbaro poder engancharse en este tipo de cosas y está bárbaro ver la repercusión de la solidaridad de gente que no espera nada a cambio y que viene a dar un rato de su tiempo para una causa que está bárbaro. Que más allá, como siempre digo, de la plata que se recaude, poder agradecer a Mariana su labor, que estuvo ayer visitándonos, está muy bueno. Así que estamos recontentas. Las mamás que no pudieron venir por problemas de tiempo, tienen otra oportunidad que es el sábado próximo, la mega foto. Exacto. Si el tiempo nos acompaña, que esperemos que sí, el sábado 18, que en el mismo grupo de Facebook seguiremos tirando toda la información, vamos a comunicar el horario. La idea es el sábado 18, poder hacer la mega foto con todas las mamás que se quieran sumar, que si son todas estas que participaron mucho mejor. Ayer una mamá tiró la idea de que vayan vestidas con la misma ropa que trajeron a las fotos, o sea que estaría bueno para que cada una se siga identificando con el grupo en el que participó. Y eso va a ser la etapa del almanaque y vamos a ver si Mariana hace copa y viene. Y entonces hacemos la etapa del almanaque con ella. Participando del calendario solidario. Sí, acá estamos participando para ayudar a Mariana. Un poco tu experiencia, ¿no? En base a que todos justamente destacan la actitud de Mariela en un momento tan importante de cada una. Sí, nada, acá estamos ayudándola a ver qué lindo sale el calendario para poder ayudarle un poco a lo que a ella le pasó, ya que ella nos ayudó tanto en cada parto, así que bueno. La parte de volver un poco ahora. Sí, a esa experiencia tan linda, así que bueno. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿A través del Facebook? Sí, por Facebook. Por ahí me enteré y enseguida anotamos para venir. Muy contentas. Fuimos el último grupo, así que las chicas unas ídolas, agradeciéndoles a Valentina y a Mercedes que bueno, organizaron toda esta movida. Así que con Abus, felices de participar para ayudar en algo tan lindo. Contanos un poco tu experiencia, la vivida en un momento tan importante con Marina, ¿no? En realidad con Mariana, la verdad que una genia. Estuvo en el grupo de las obstetras que nos ayudó en el parto, junto con Marcela, así que les estamos plenamente agradecidas. Fue una experiencia hermosa. Así que una contención. Tuvimos de parte de ellas, increíble. Y bueno, no podíamos no estar en este momento para ayudar. Bueno, Mercedes, ¿cómo fueron estos dos días de sesión? Muy buenos, muy lindos. Muy agradecidas con Valentina, con las mamás que aportaron su tiempo, vinieron, nos tuvieron paciencia porque no somos hacedoras de almanaque. La primera experiencia. Así que muy agradecidas con las mamás que pusieron su tiempo y con Mariana que nos visitó ayer un ratito y también nos llenó de buena energía. Las mamás con sus chicos se dividieron por edades y cada uno llevaba un color distinto. En realidad por edades al final dejamos de hacerlo porque había mucha producción 2014-2013, así que mezclamos. Y elegimos cada mes un color y también se portaron re bien las mamás que vinieron muy prolijitas, hicieron la tarea con cada color. Y mucha, mucha buena onda, así que van a quedar muy buenas. Bueno, ahora trabajar en lo que es la postproducción para ya tener el almanaque a tiempo. Sí, ahí la fotógrafa va a hacer la edición y después vamos a hacer la parte de diseño, que es la más fácil, la más sencilla. Y le queremos agradecer también, primero a la Escuela del Sol que nos prestó demasiado su escuela. La hemos cuidado, la avisamos a la comunidad educativa de la Escuela del Sol. Muchas gracias, cuidamos este lugar como nuestra casa. Y también al Club de Leones que nos confirmaron que quieren participar en el costo de los almanaques, cubriendo parte del costo de los almanaques, así que también es una muy buena noticia. Así que estas cosas van generando, y que es lo más lindo que tiene de hacer estas cosas así solidarias, de que van contagiando cada vez más amor. Cuando ya esté el almanaque listo y la gente quiera colaborar, quiera comprarlo, ¿cómo tiene que hacer? Y se tiene que contactar con alguna mamá que seguramente participó del almanaque, o si no, en el grupo de Facebook Mamás y Bebés Solidarios, que ahí nos van a quedar las notificaciones de cuando alguien necesite participar.